¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Me encanta rebotar! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¡Estoy cansado de ti, ¿sabes? ¡Así que haré un hechizo y vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me encanta hacer esto! ¡Oh! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¿Por qué lo haces, idiota? ¿No ves que no ve...? ¡Oh! ¡Me encanta esto, idiota! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero...! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Uy! ¡No lo hagas! ¡Uy! ¡Wow! ¡Disfruto tirarme pedos! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ahora vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Me estás molestando! ¡Me mareaste! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Va! Te demostraré que soy el mejor ¡Auxilio! ¡No! 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 ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Está matando! ¡No! ¡Estoy viva! ¡Uno! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Yo soy el azul! ¡Y yo el verde! ¡Y yo el amarillo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Soy el rojo! ¡Oye, perra! ¡Mira mis músculos! ¿Te gustan? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Miren lo que voy a hacer! ¡A grabar! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota!